Música Soy Cecilia Pereira, soy compositora y soy docente del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. Mis inicios en la música fueron de muy pequeña, quería estudiar piano y con el tiempo empecé, como no teníamos piano, a abrazar otro instrumento, en este caso fue la guitarra. Así que tiempo más adelante, ya más en la adolescencia avanzada, ya estudiando música de forma particular, me anoté en lo que era el Conservatorio, Carlos López Buchardo, y ahí inicié una carrera de instrumentista en guitarra. Y una vez adentro decidí comenzar también la carrera de composición, porque me interesaba mucho saber cómo era posible generar sonidos moviendo los dedos y combinando las distintas posibilidades. Una cosa me fue llevando a la otra y así finalmente terminé composición. Siendo compositora mujer, voy descubriendo un universo nuevo, ya que siempre estuvo ligada la composición de una forma hegemónica al género masculino. Entonces voy encontrando quizá nuevas posibilidades, nuevos territorios de conquista y de empoderamiento. No tuve muchos artistas que me hayan inspirado, no específicamente desde el género femenino, sino más bien como hombres, y es por esa razón que muchas veces en las clases de composición, por ejemplo, y otras asignaturas, trato de poner a la mujer en un rol predominante, un poco para equiparar esta inequidad de género que ocurre muchas veces, por lo menos en la composición musical. Me ha pasado muchas veces de presentar alguna obra en un concierto y ver que por lo general son hombres que presentan sus propias obras. Pero ahora, por suerte, eso está empezando a cambiar y se intenta con mucha fuerza abrir espacio a las mujeres al igual que los hombres. En el campo de la docencia, como profesora de composición, por ejemplo, específicamente que siempre estuvo ligado a una heteronorma hegemónica con un perfil bastante claro, observo que hay una cantidad de mujeres o disidencias muchísimo menor al de los hombres. Afortunadamente, eso está empezando a cambiar y soy, en este sentido, una persona que trato de brindar todas las posibilidades para que eso cambie. Hola, yo soy Milena. Te quería preguntar cómo hacer para darles valor al trabajo de las mujeres en el mundo artístico, o sea, cómo visibilizarlas. Creo que para valorizar a las mujeres y disidencias tenemos que insistir y no bajar los brazos ante el avance muchas veces de estos modelos hegemónicos que lamentablemente intentan seguir predominando pero que ya se van cayendo. Así que sí, con paciencia, constancia y estando unidas y unidos, yo creo que a un muy largo plazo vamos a conquistar una paridad de género muy clara. Me parece que muchas veces caemos en algunas casillas donde se supone que alguien que está en la creación por lo general es un hombre y que tiene como una suerte de conexión divina con alguna matriz en otra dimensión y todo eso en realidad no tiene nada que ver con la práctica real ni tampoco con el género en sí. Me parece que tenemos que poner en relieve a las personas tal y como son, de la edad, creencias que puedan tener y en todo caso incluirlas en base a su trabajo y la expresión que están encarando y ofreciendo.